Música 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 Bienvenidos a Calabozo Retro Música Raza pues aquí con lo que pasó Con la conferencia de EA El día de ayer Este Estuvo bastante bastante aburrida Realmente no hubo ninguna Novedad Fuera de las que ya se esperaban Este alguno que otro detallito por ahí Este que si sacaron que ya estuvo ok Pero de ahí para allá muy aburrido No tomaron riesgos No presentaron nuevos Ips Este más que uno solo De un indie Este pero en lo general estuvo bastante Bastante mala Muy tediosa Muy aburrida la conferencia De lo que se habló ahí Que es el Mar de Soledad Que es un Un juego Indie Que se ve Se ve interesante Este tiene Tiene buenos gráficos Este Se ve bien la historia Este es algo de lo que se puede decir Que estuvo Que estuvo Más o menos Pasable Otro Otro de los juegos Fue un Ravel 2 Que se tiene La primera parte agarró Agarró buenos Buenos fans Este De este De este juego Y ahora Le meten ahí un multiplayer Todo se ve interesante También el juego Ese también está pasable Pero sigue siendo un juego Indie Pero bueno Se ve bien ahora Y con el Con la segunda parte Que por cierto Ya está a la venta Este otro fue El Battlefront Perdón Este De Star Wars Un contenido por ahí Del Clone Wars Con el general Gribus Entre otros personajes Lo cual se ve bien Battlefront sigue sin vender A como se esperaba Por tanto Desmadre que tenían ahí Con los loot crates Este Con los pagos Micropagos Y microtransacciones Y todo ese desmadre Que traía ahí Con todo ese show Y realmente no se ha vendido Como se esperaba Pero El contenido de Clone Wars Se ve bien Otro de los que anunciaron Ahí en cuanto a Star Wars Que anunciaron De una manera Muy Muy No sé Ahí entre el público Estaba el desarrollador Se notaba incómodo El cabrón No había ni siquiera No hay ni siquiera Un logotipo No hay un trailer No hay un avance No hay gameplay No hay absolutamente nada Es Star Wars La orden caída De los Jedi Este Que se supone Que está Ante el episodio 3 y 4 De la venganza del Sith Y no esperanza Pero Nada más eso O sea Realmente fue una revelación Muy Muy mala Muy Muy a la y se va Ahí como les digo Entre la gente Y todo No estuvo nada bien Pero bueno Star Wars Ha sido Una decepción Desde la última película Este Lo de Battlefront Que está haciendo De hoy Con esos micropagos Y todo eso A ver que tal sale Este juego No se que paso Con aquellos días Donde teníamos Muchos juegos Bueno Puede ser De una mediana calidad Pero teníamos Muchos Exclusivos Para ciertas consolas Este Pero pues hombre Desde los El episodio Uno de las carreras Que estaba muy bueno Para el Playstation 1 No se si se acuerdan Obviamente Los Caballeros de la Vieja República Muy buenos Una saga Muy buena De RPG Este Los Rogue One También Muy buenos juegos Habían en aquel momento Ahorita Están mediocres Los juegos de Star Wars A como lo están llevando La franquicia De las películas También Pero bueno Ahí tienen la cuota De Star Wars Battlefield 5 Que se ve muy bien Se ve bastante bien El juego Este A diferencia De lo que está haciendo Call of Duty Este de perdidos Si trae algo de historia Por ahí El Call of Duty Es simplemente Multiplayer Y te chingaste Entonces no hay nada más Este de perdidos Le meten un poquito De cariño A la historia Lo cual está muy bien Y se agradece Y pues Huevo Como la mayoría Lo están haciendo Anunciaron Battle Royale O sea Ese es Ya casi Es un Es un estándar Ahora Es la moda De los juegos Multiplayer El Battle Royale Pero bueno Este Se pinta bien El Battlefield Yo sinceramente No juego ni siquiera El 4 Yo me quedo en el 3 Este No 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 sé Mucha raza Yo sé que si son fanáticos Del Battlefield Pero bueno Pinta bien Ese juego Por supuesto Los de cajón Madden FIFA NBA 19 Lo mismo Realmente lo mismo O sea No hay Otra cosa Más que la novedad De que ahora Que el FIFA Trae la Champions Lo cual es muy bueno Yo creo que ahí Le pone El balazo en la frente A Pro Evolution Soccer Que era la exclusiva Que traían ellos Que manejaba la Liga La Champions Y ahora Ya lo trae el FIFA Entonces Realmente yo creo que El PES Perigoso Puede desaparecer Ya con esto Porque era Uno de los motivos Por estar jugando Claro que Mucha raza También le gusta El sistema Juego del PES Estoy completamente De acuerdo Pero definitivamente FIFA vende mucho más Y ahora con esto Pues definitivamente Ya es mucho más atractivo Pero pues es lo mismo Es lo mismo El FIFA 18 Está muy bien El DLC Que sacaron ahora La Copa del Mundo Está muy bien Una presentación estelar Como tienen los menús Y todo eso FIFA Nunca Nunca Deja de ver En ese apartado Pero en el gameplay Es básicamente lo mismo Lo mismo Unos detallitos Que le cambian por ahí Actualizaciones De las playeras De los equipos Realmente No es una novedad Tremenda Y volver a sacar A otro FIFA Pues bueno Pues ahí es la raza Que le gusta Obviamente va a vender Millones y millones Que es uno de los juegos Más fuertes Que tiene el FIFA EA En este momento Junto con el Madden Y por ahí Otro de los juegos Que al menos Yo lo espero mucho Es el Anthem Que ya tiene fecha de salida Que es el 22 de febrero Se mostró Una buena parte Del gameplay Te puedes escoger Entre varias clases Se ve Tiene una vibra ahí Medio Halo Medio Destiny Pero se ve interesante Se ve interesante Es uno de los juegos Que espero de EA Al menos el único Que realmente espero de EA Pues viene siendo ese Y uno de los que se pasaron Incluso más tiempo Más Solamente el Anthem Tuvo más tiempo De De Y otro Y ya por último Este El Command & Conquer Rivals Que es para Celular O sea Yo no me gustan Los juegos de celular De tablet Y esas pendejadas Realmente no me gustan Y Command & Conquer Es una franquicia Pues legendaria Porque viene Desde las épocas PC Play 1 Este Y ahora pues lo van a sacar Para Para celular No sé Y pasaron Muy buen tiempo Más que todos Los otros juegos A excepción del Anthem Se metieron Un buen de tiempo Hablando de ese pinche juego Que es para celulares Que pues bueno A lo mejor la raza Y algunos Este No sé Los inversionistas O algo Les interesa eso En En Traer más juegos De la marca Con el mínimo esfuerzo Con la mínima Este Con el mismo gasto Y Y que recuperen mucho Estoy seguro Que va a ser plagado De microtransacciones De micropagos De todas esas chingaderas Que ahorita maneja EA A la perfección Pero bueno Eso fue ahí Un resumen rápido De lo que fue La chingada conferencia De EA Muy aburrida Muy Sosa Muy lenta Este Nada nuevo Entonces Pero bueno Vamos a ver Que esperamos De la De la De Microsoft De la De Sony De la De Nintendo Entre las otras Ubisoft Y la Ubisoft Perdón Y las demás Pero bueno Las principales Tres Empiezan A partir de hoy El lunes Y martes Que es Playstation Y Sony Y Nintendo Entonces vamos a esperar A ver que tal Vienen esas Este Y aquí Posteamos por ahí El un vidito O algo Hablando rápido Sobre Sobre esas Pues bueno Sin más por un momento Esto fue El Calaboso Retro Y nos vemos en la próxima Saludos EA Sports It's in the game ¡Gracias! ¡Gracias!